Taller de inclusión. Luis, gracias, buenos días. ¿De qué trata este taller? Este taller, bueno, estos talleres tienen como principal objetivo concientizar sobre la importancia de conocer otras formas de comunicación para que nos podamos desenvolver, desarrollarnos con personas que presentan alguna discapacidad, ya sea personas que tienen una discapacidad como visual, tenemos los talleres de braille, o este taller que es para concientizar sobre el desarrollo, la discapacidad de personas sordas, que es comunicarnos a través de la lengua de señas mexicana. ¿La técnica cómo es? ¿En qué consiste la técnica? Consiste en tres momentos. El primero es conocer las bases, los fundamentos, es como la parte teórica, conocer qué es una discapacidad, cómo hay, en qué tipos de personas. Después vamos con, ya tenemos que el objetivo es personas sordas, damos un breve, una breve explicación de lo que es la dactilología, que es que nosotros podamos comunicarnos a través de las manos, con los gestos. Y el tercer momento es el comunicativo, en donde vamos a poder comunicarnos entre personas y en este caso con personas sordas. Muy bien, qué maravilla, porque la cultura y el taller también hay para gente con discapacidad, en este caso a través de las señas, bien estudiado por supuesto, con el entorno. ¿Es muy difícil aprender el lenguaje de señas? Mientras le pongamos empeño, no. Es muy fácil aprendernos tal vez la signografía, los ideogramas, que nosotros podamos comunicarnos con los dedos, pero es como todo, es cuestión de práctica. ¡Suscríbete al canal!